Esta es la tercera parte de la entrevista que el libro Segatón le hizo a los autores de la colección Hilo de Aracne. Mónica Broso, Antonio Malpica y Raquel Castro son autores de literatura infantil juvenil con mucha experiencia y que han ganado distintos reconocimientos a lo largo de sus carreras. Y por ese motivo les preguntamos por qué escriben para el público juvenil. Escribir para público joven yo creo que no tiene realmente mucha diferencia de escribir para el público general. Normalmente empatizo con los adolescentes, niños. Tendría que ser muy honesto al respecto y decir que yo escribo para jóvenes y para niños porque de pronto creo que no sé escribir de otra manera. Quizá de repente en algunas temáticas que los tocan a ellos. Me es mucho más fácil escribir historias que estén vistas desde un punto de vista juvenil. Yo siempre he creído que un muchacho o una muchacha a partir de los 15, 16 años puede leer cualquier cosa. O con un tipo de humor que termina gustándole mucho más a los adolescentes que a los adultos. Para nosotros autores hay yo creo que más libertad. Son los lectores pues también más honestos, más sinceros, más francos. Son los que te dicen siempre qué les pareció el libro. Son los que te dicen siempre le puedo dar un abrazo. Tratar de recordar qué te gustaba, cómo te hubiera gustado que un autor abordara cierto tema. Los adolescentes son un público muy exigente. Tocar temas que les interesen, ¿no? Y bueno, lo que hace uno pues recordar su cada vez más remota juventud. Pero con los adolescentes si no les interesa, no leen y punto, ¿no? Pues yo inicié coqueteando con todas las literaturas y fue la literatura infantil y juvenil la que me atrapó y la que me hizo sentir que podía ocupar un lugar en el mundo. Entonces lo es todo, lo es todo para mí escribir para niños y jóvenes, la verdad. Entonces es un reto muy padre, muy interesante. Y por lo menos esa sensación de que quien sí te lea lo hizo porque quiso. Y eso me parece muy bonito. Y eso me parece muy bonito.